321 Buenos días señores, aquí Big Trading Bull con Kratos ¿Dónde está? Ahí está Kratos, subido al barril Y bienvenidos a... Lleguemos a nivel 80, nuevo capítulo Nos quedamos aquí a punto de entregar la misión Wii para recuperar las Zenhawk Ya tenemos un par de Zenhawk Notablemente la eléctrica es la que primero hemos intentado conseguir También tenemos una de Slag para poder tener garantías También hemos llegado a nivel 61 entre tanto En algún poquito de hacer alguna misión fuera de grabación Porque teníamos bastante material de nivel 61 Que era uno de los cap antiguos de nivel Entonces teníamos mucho material Y la verdad es que ahora ya creo que este capítulo Tenemos poderío y poder de fuego Firepower, como dicen los ingleses Bien, como le hemos traído la última trozo de la brújula a Scarlet Nos comunica que tenemos que reconstruirla 1, 2, 3 y 4 trozos Y que la recojamos para colgarla en el faro de Magnis De esa manera el faro iluminará la zona donde está enterrado el tesoro E iremos a por él Muy bien, pues entra en Magnis Lighthouse Lógicamente no creo que tengamos acceso a Magnis A ver si nos salvamos de tener que ir a patita Y no padre Pues nada, caratos Vámonos para abajo Vámonos para abajo A coger el... ¿Dónde paras? Ah Muy bien Pues nos vamos Y a la que nos vamos Empiezo a Comentar Pedro J. Rocamora me dice Muy bueno el vídeo, muchas gracias Lo paso bomba viéndoos repartir Mantecaos y recibirlos Y sobre todo recibirlos últimamente Muchas gracias por compartir tan buenos ratos Por cierto, ¿dónde guardas las armas? Tantas armas, escudos, etcétera Un saludo Bien, pues fíjate, Pedro Las guardo porque tengo Cuatro personajes que me sirven De... Cuatro personajes, como te digo Me sirven de almacén Cuatro ¿Cómo lo hago? Pues cojo un personaje Ahora Toma ¿Dónde está? ¿Me lo has levantado? Toma Toma Ah, no me lo he cargado Toma Ahora sí Ven, 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 ven Toma Enlazamos Esto es lo que estoy haciendo ahora Que no lo suelo hacer Ya os lo explicaré por qué Bien, pues lo que hago es cojo un personaje nuevo Lo subo a Santuari Y una vez lo subes a Santuari Le haces la misión del clap trap Para acceder al... A la taquilla de intercambio Le haces después la misión Creo que tienes que subir arriba A abrir una compuertilla, ¿no? Sí Luego le hago la misión también La primera Nada más llegar a Santuari Para tener acceso al cuartel general Y por tanto A la caja fuerte Donde está Y después Farme un poquito de heridio dentro También Si tengo un poquito de amigos Por ahí Que tienen hechos los dragones Del DLC de Tina En nivel experto Se van a nivel experto Con su personaje de NP8 Los matan Yo entro Y me cojo el heridio Lo hacemos varias veces Cojo unos 600-700 de heridio Y con eso maximizo Tanto la caja fuerte Como la mochila del personaje Y con eso Son unos personajes de nivel 9 Más o menos Cuando llegas a Santuari Con eso ya tengo Para intercambiar Y tengo para guardar Pues tengo 4 personajes hechos así Y ahí guardo Prácticamente todo lo que me interesa Que creo que puede ser Utilizable Después Por otros personajes O incluso para dar a gente Porque también algunos Los hubiera tirado Pero luego resulta que La gente me pedía cosas Y al final Pues hemos acabado Guardándolos para otras personas Cosas Y por ejemplo En 61 Ahora tengo Os voy a enseñar un poquito Antes de que arranquemos Bien Tengo una Doble Harold Tengo la nozzle La de antes Que escala Ya sabéis que La de misión Escala con vosotros Tengo un Norfolk De 61 El último que tuve Fue de 52 Si os acordáis Tengo un White Death De 61 Tengo por fin Un Hide of the Terramorphers Resistente bastante a explosiones Este mantengo El Scream Seacle El que más me interesa Es tener un modificador Seacle Y no tengo más que este Relámpago en cadena Para curarme Cuando no tenga la habilidad Y reliquia de fuerza Daño cuerpo a cuerpo Y velocidad de reutilización Bien Y ya veis que tengo Un montón de cosas Las Slow Hand Practicable Tengo una Florentine Un Lasenhock Tengo más White Deaths O sea Que vamos Un Shredifier Que yo creo que esta vez Eh Pues así Ander Echeva Me dice Un enano cabronazo ¿Puedes soltar un Norfolk? No No, no, no Creo que el Norfolk Es tan especial Que está limitado Así como otros Puede haber un churro Con el Norfolk Temo me Mucho Que no A ver Voy a ir al ataque Voy a ir al ataque Ataque Pero me tienen que quitar No Bien Ya la acabo de hacer Toma La acabo de hacer La acabo de hacer Toma Ya habéis visto Lo que reparto ahora ¿No? Pues eso ¡Ay! ¡Wow! Me piro Kratos Acabo de ver Un pirata Maldito de esos Que viene hacia ti Vale, vale Hoy no Hoy no Hoy no Motherfuckers Toma La vida recuperada Ya habéis visto No Relámpago en cadena Con la Harol Equipada Le metes Un relámpago A un tío Y recuperas Kratos Espera A ver si voy Si no he matado a nadie No he matado a nadie Kratos De momento Ah vale Vale Vamos a entrar Por el otro lado A ver si me quitan Un poquito de vida Para entrar Pues no hay manera Wow El pañolero Como tiene en la chepa Esa especie de barril Lleno de pólvora Al ataque ¿Ves? Ahora sí Ahora sí puedo entrar Vaya Bueno sí Voy a intentar A ver Aquí no hay nada Más que aquí A ver si no se me acaba El tiempo Antes de que salgan Toma Como ya estáis viendo He recuperado Mucho poderío Ay no me ha dado tiempo A activarlo Lo tenía otra vez activo Esto me pasa por Wow 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 Déjame el ballenero Gracias Toma El zapador De dos leches El bucanero Y el bucanero ¿Dónde está el bucanero? Ah está ahí arriba Vale No sé que ha pasado Kratos Creo que he muerto Por algún tiro de usted Bien Sigue habiendo gente PS3 Que pide ayuda O que da su gamertag Para empezar El rock and roll De acuerdo Así que pasaos Por los comentarios Alejandro Erozco Me dice Hola buenas Me podrías decir ¿Cuál es el mejor equipo Para Axton? He llegado a nivel 72 Y estoy muy perdido Gracias por tu atención Hombre Si has llegado a 72 Muy perdido No estarás Jeje No se llega a 72 Así como así Algo controlarás Axton Es el peor No el peor con armas El peor con armas Es Krig Pero Axton Podríamos decir Que es El que está especializado En las armas más débiles ¿Cuáles son las armas más débiles? Pues Muy sencillo Las armas más débiles Toma Un rabioso Cuerpo a cuerpo Esto es espectacular Espectacular Kratos Ay que vienen más Ah no Claro No le he debido dar No le he debido dar Cuando yo quería Toma Otro rabioso Que sea su pueblo Y otro de tres colas Muy bien Ey Vale Pues lo que te digo Está especializado Axton En lo más Lo menos fuerte Que son los fusiles Granadas también Pero está fusiles Entonces Pues quieres hacer Yo fusiles ametralladores O sea Fusiles de asalto Fusiles de asalto Intenta un spitter Tema normal O intenta el ogre El ogre El mejor que va para Axton El ogre Y luego si no tienes Vamos a ir por aquí A coger la misión De me estás disparando Ah que es que hay un Ahora ahora Ya está ya Ven por aquí Que vamos a coger la misión Ya sabes La típica de A ver Esto es un salto un poco A la bouillée Pero A la segunda o tercera Lo conseguiremos A la primera No creo ni yo Venga Ven por aquí Que ratos Ah ya la he vuelto a hacer La he vuelto a hacer La has vuelto a hacer big Que es Activar demasiado pronto esto Luego hay una pregunta Al respecto En la que me extenderé un poco Ala ya me he dado Ta ta ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahí Muy bien Muy bien Kratos Bien aquí Esto es un atajo Hacia la zona final Y la ubicación De un cofre De mediana calidad Bueno Mediana calidad Ya os lo he dicho Y la ubicación También de Una especie De nave Destruida Y aquí está La última botella De las De los mensajes En la botella Y es la que nos dará La granada Muy bien Bien ¿Cuál es el atajo? Pues es saltar Como hemos hecho Y subir esta escalera Rápida hasta arriba Pero te saltas Todas las zonas Y prácticamente Donde están los cofres Así que nosotros Lo vamos a hacer Por el camino largo Por tanto Volvemos A donde estábamos Muy bien Pues eso es lo que Tienes que hacer Y si no Si no Si con el comando No encuentras eso Siempre tienes que tener Un bi y senhok Senhok y bi Eh Senhok y bi ¿De acuerdo? Senhok, bi Y si no Y las dos torretas Pero llega al final En las torretas A la zona de slag Y a la zona de doble torreta Olvídate de la de la bomba atómica Esa es mi Eh Como se dice Mis recomendaciones Para el comando Pero tengo Un Mis builds El comando Se titula En todos los builds De todos Pues Lo tengo en Mucho más detalle En un vídeo Busca Big Reginbull Mis builds El comando Y ahí te enseño Todo lo que tengo Aquí le dicen Roberto Ramírez Que armas el crimer El crimer es un Lanzacohetes de Moxie Que se entrega Como recompensa En la En la ronda de los animales En la final de la quinta ronda En la Wildlife Exploitation Preserve No sé No sé dónde va Este hombre Ah Ah Nos hemos saltado el primero Sí Tienes razón Kratos El primero El primero de los cofres Está aquí Aunque no es de los de alta calidad Está aquí dando la vuelta Aquí dentro Blancas O sea De juzgado De guardia Para meter en la cárcel Al que programo esto Y a toda su banda En fin Será fin Martín Flores Y aquí viene la La duda Martín Flores Silent Sila Muchas gracias Martín Por el comentario Ya te lo dije En directo Porque es uno de los Que jugué al principio Mucho con él Y es un expertísimo Jugador de De Borderlands Y juega mucho Con el Además con el Bueno ya lo he vuelto a hacer No le doy eh Y me han matado Tiene bemoles Bueno pues Él me dice Trata de usar La habilidad del psicópata Que cuando llegas a Un tercio o menos De la vida Activas la habilidad Eso te recupera Toda la vida Te convierte En un super cabronazo Y luego Cuando has acabado Tienes otra vez La habilidad A tope Bien pues Mira como ahora Veis Casi estaba muerto La recupero Y ahora Luego He recuperado Toda la vida Toma Me lo he cargado ya ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Veis Ahora tengo otra vez Toda la vida Pero Para enlazar continuamente Esto tengo que esperar A que me quiten Como ahora A que me quiten otra vez Más de dos tercios de vida Y entonces voy enlazando Una tras otra Y es por esto Porque Por lo que El psicópata No necesita armas Pero la jugada Es Para estar todo el rato Enlazando Es estar todo el rato Veis Ya está otra vez Activada del todo ¿Eh? Bueno Pues esta es la jugada Kratos Voy, voy Ah Bien Vale Ahora Ahora que Que hemos limpiado esto Os enseño que aquí abajo Hay uno de los de alta calidad Estos son los de alta calidad En este DLC Tienen esta forma Bien Stalker Y Lance Bueno No, no, no No, no, no Encuentra el tesoro Ah, bueno Ya Sí Encuentra el tesoro Pero esto luego Espera Ya, ya, ya No, no Ya lo haremos Ahora vamos a hacer la principal Pero dejamos la otra Que es la que haremos primero Eh Bien Aquí hay una Que se puede saltar Se puede saltar A ver A ver si la hago bien A ver Vamos a ver Eh Como se iba diciendo Esto lo sé Lo sé Y le contesta Blood Libra Que ya lo sabe Pues sí Lo sé Pero como ya te dije Martín Y bueno Martín ya lo sabe Es un gran Gran amigo De Borderlands Le aprecio mucho Junto a David Son los Los dos que más He visto yo De mi entorno De mi entorno Que saben jugar a Borderlands Así que Que la verdad Es que le Le agradezco mucho De hecho Estuvimos Estuve enseñándome El otro día En Santuari Mano a mano Uno por uno Como tenía él Las habilidades Del psicópata Y las estuve Un poco Recolocando Algunas que no tenía Yo bien Y como Porque ya sabía Que al llegar A 61 Empezaba Ya a tener Un buen El height of the Terramorfo Y todo esto Un buen escudo Y buenas armas Y entonces iba Iba a pegar Muy fuerte Y quería estar Pues lo más Lo más potente Posible Bien Se nos olvida Otra aún Se nos olvida Otra aún Kratos Vamos a hacerla Bueno pues Como os iba diciendo No pasa nada Yo ya sé Que no le doy A veces Cuando le tengo Que dar A la habilidad Le doy Antes de tener Un tercio De vida Entonces cuando Se acaba La habilidad Se me acaba Mira aquí Tenéis Uno de los símbolos Se me acaba La habilidad Y luego no se me Recupera instantáneamente Ya lo sé No enlazo Pero como ya os dije Yo estoy jugando A la vez explicando Y a la vez leyendo Muchas veces en el PC La siguiente pregunta Así que como no me da Para toda la vida Generalmente Si no estuviera comentando Ni leyendo en el PC Estaría más atento A cuando aplicar La habilidad de acción Pero sí Si vas enlazándolas Y ya habéis visto Que he enlazado algunas Pues tendremos Más probabilidades De No por ahí No es por aquí Ahí digo perdón Por ahí es por donde salías En el En el esto Sí, sí que es por aquí Sí Bueno ahora veremos Si tenemos el easter egg Que no creo Si tenemos el easter egg De ¿Cómo se llamaba el juego? Bioshock Pues no Para conseguir La Little Heavy La pistola eléctrica Pues no Tendría que salir aquí Un Uno de estos monstruos Con la Heavy Matas al monstruo Sin herir a la Heavy Y la Heavy Te da la Little Heavy La chavalita Bueno Por cierto Martín Eso Muchas gracias Por el comentario Y muchas gracias Por ayudarme el otro día A recolocar un poco Las cosas de Crick Y has visto Bueno ya habéis visto Ya os lo he Prevenido Ya os he prevenido De ello Que en este capítulo Voy a pegar duro 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 Angelic Matriarch Va No sé si es muy interesante Esto para ti Yo tengo un crunch Que el crunch Hombre Es que es modificador El modificador No me atrae tanto Que sea el crunch Bien Aquí Se desata el infierno Cuando activamos Ese elevador Para subir al faro Así que Atentos Que le voy a dar También me dice Diego Leonardo Oye Vic ¿Cómo se llama El francotirador Que estás usando En este vídeo Al comienzo Al comienzo Pues nada Voy a ver Que vídeo es Y Ah Es el pimpernel La pimpernel La pimpernel Hombre La pimpernel La pimpernel Es el francotirador Que te dan aquí El robocensor El otro día Cogimos una Misión de él Pues la siguiente Que te da Es esa La de ir Una misión muy sencilla De matar a unos tíos Y te da la pimpernel Que viene en todos los elementos Y que tiene Mira ves Ya he hecho Lo que no tenía que hacer Toma Ya he hecho Lo que no tenía que hacer Ja Como huyen Si si Tranquilo eh Ves He hecho justo Lo que no tenía que hacer Que es Activar la habilidad de acción Cuando tengo Cuando tengo Más de un tercio de vida Ahora tengo que esperar Debería esperar A que me quiten Dos tercios de vida Para activarla Por eso os dije Que era bueno ir Con esa Con esa escopeta Que conseguimos el otro día Aquí en este DLC En el tesoro De las botellas Escondidas Que te permite Quitarte vida Cada vez que disparas Y por tanto Elegir cuando tú Te vas a Vas a poder activar Otra vez la habilidad La idea es ir Enganchando todo el rato A habilidad A habilidad Es decir Tú llegas con la nozzle Coges a uno Lo eslagueas Activas la habilidad Cuando te ha quitado Dos tercios de vida Antes de que te mate del todo Claro Empiezas a repartir leches Después Se te acaba Pero como tienes otra vez Todo Todo activado Coges Y esperas otra vez Que no creo que esperes mucho Ya te queda solo Un tercio de vida Y entonces la vuelves a activar Y así vas enlazando Una tras otra Sin parar Y repartiendo leches Eso es lo ideal De ir con Krig Porque además así Repartiendo leches continuamente Vas aumentando mucho La sed de sangre Que te da mucho poderío Mucho más poderío Y que se quita En cuanto estás inactivo Sin pegarle a nadie Por eso Redrion dice Redundando en esto Que os he dicho Deslaguear Y luego esto Que consigan en EP8 Cuanto antes Un Rapeer Deslag Ya tengo Ya tengo Un Rapeer El otro día Conseguimos un Rapeer No era de Slag Pero ya tengo Rapeers Ya tengo Rapeers Ya que puedes disparar A los enemigos Los cubres de Slag Y justo después A bocajarro Con el cuchillo Que es El Rapeer Tiene 200% Y es una bestialidad Lo tengo aquí además Le damos Además Y ya el High Y ya el High Se me queda corto Probablemente No pongas aún la Vamos a abrir aquí Vaya Slag Perdón Slag Sí Eridio Quiero decir No pongas aún la Porque quiero hacer otra cosa Sí Quiero hacer ¿Dónde está el madero? Aquí Entonces Aquí ya me he caído Me he caído otra vez Hay que hacer La más difícil De las de la botella Es esta Y aquí está el madero Y aquí hay que subirse A ver A ver si lo hacemos bien ¿Veis la X ahí? Pues la única manera De llegar ahí Es así Ay Dios Que no voy a llegar Sí De churro Uy Bueno Pues cavar Y ya hemos hecho La de la botella Y obtenemos la granada Captain Blades Mind and Star La maldición Maldición del diseñador gallito No me acuerdo Qué maldición Tiene esta granada No me acuerdo chicos Ya No la suelo usar nunca Así que al final Uno no le hace caso Kratos ¿Te has quedado arriba? Ah vale Perfecto Bien Ahora yo subo otra vez Y hacemos la La jugada Si quieres quedarte ahí No 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 Porque luego Me salen a mí Prefiero que estemos los dos Porque una vez ya activamos eso Nos va a hacer una emboscada Scarlett Como no puede ser de otra manera Y van a empezar aquí a salir Todo pichichi Sobre todo Al principio vienen muchos de esos Que son invisibles Y te pegan Se vuelven invisibles Justo cuando te están pegando Que es prácticamente imposible darles Darles a no ser que Pues eso Y de esos prefiero Que pegan muy duro Bien Salva Rodríguez Oye Vic ¿Cuál es tu clase De personaje favorita En Dark Souls 2? Y buen vídeo Gracias Mi clase favorita No te sabría decir Lo he pasado muy bien En PvE Con el mago Claro El mago va Al principio lo pasé mal Porque El mago Lo tenía muy puro Y entonces No Era muy débil Con armas Pero claro A cambio Ahora tengo un mago Que se defiende con armas Y en maleficios Y magia es una bestialidad Entonces En PvE Es imparable Pero también he disfrutado muchísimo Con el Con la mezcla de milagros El que he hecho en el walkthrough La mezcla El de mezcla milagros Con destreza Quizás no al principio Pero ahora que lo tengo alto Ya es una maravilla Y el que no me ha gustado tanto Es el que tengo yo Que es puramente Ahí está Metida la brújula En el faro El faro se ilumina Como te digo El guerrero puro Muy duro Muy duro Un guerrero puro puro Aunque haga mucho daño Es muy duro Bueno Ya veis Ahí está Iluminando el faro Y ahí iremos Para encontrar el tesoro Y nos vamos Para abajo De hecho Vamos a empezar Bueno Nada No pasa nada Alejandro Perdomo Me dice A ver si le agregarían X-360 Tengo todas las 100 cubiertas Así que ya no puedo Seguir agregando Algún día haré limpia Pero hasta que no haga limpia No puedo seguir agregando Lo siento Blood Libra Me dice ¿Qué clase de insultos? Me cago en su ley Big ¿Y qué ha pasado con el miércoles De siempre? Pues no tenía yo ni idea Que el miércoles Hacía yo algo especial Habrá sido coincidencia ¿Eh? ¿Y qué quiere decir el...? Ya la ha vuelto a hacer Menos mal que los mato rápido Menos mal que los mato rápido ¡Toma! Voy gratos Que me los he cepillado a todos Creo Ahora es cuando me aparece uno por la chepa Y me empura Pero Pues me cago en su ley Es una cosa que dice la gente De más de 30 En mi región Pero los más jóvenes Y Y Y en otras regiones No creo que Lo digan Es una cosa Pues me cago en tu ley Es como decir Me cago en tu estampa O Me cago en tu Todo Pues no decir algo más Más fuerte ¿Entendéis? Sin más Es un insulto Que suena suavecito A ver ahora A ver ahora Si me pegan un poco Ahora puedo activarla Con garantías Espera que voy ¡Toma! Ah Que no la habías visto Pues yo sí ¡No! ¡Toma! Esto no me gusta Tripulación de Scarlet Vale Venga Vamos para allá Vamos Muy bien Toma Que me cargo Al lugar teniente ¡No! Me la he dado ya al final Pero me cargo Al lugar teniente Toma Y ahora activo otra vez Lo que os he dicho ¡No! No me lao ¿Dónde está? Toma Lugar tenientes de Scarlet Bueno Bien Poderío Alex Yopiz Jiménez Hay que hacer algo Para desbloquear Digistropeak Aparece en el mapa Desde el principio Te aparece En cuanto compras El Sigue la baliza Bueno Aquí tenemos Un viaje rápido Solo de retorno Así que nos vamos En el A Wormwater Wormwater Venga Este es solo de retorno No podéis volver aquí Bien Yopiz no En cuanto tengas El ¿Cómo se llama? El definitivo 2 El pack de mejora Definitivo 2 Te aparece Distract Pick Pero no es útil Hasta que no llegues A nivel 72 Aunque lo quieras Hacer antes Pedro Gratid Me dice Usual comando Nivel 50 ¿Qué escudo legendario Me recomiendas? En nivel 50 Voy a usar varios ¿Sham o Bee? Bee o Sham En nivel 50 No hace falta más Bueno Se ha ido Scarlet A por el tesoro Evidentemente Nos ha dejado aquí tirados Y esto no puede quedar así Bueno vamos a coger un poquito ahora Que tenemos oportunidad Tendremos luego también Pero ahora Como no nos persigue nadie Muy bien Salva Rodríguez dice Oye el truco de la Flacker y la Hub ¿Funcionaría con un 0 en NP8? Creo que no No David Molto me dice Hay otra manera más rápida Con un comando De subir a gente En Digistract Pick Lo sé Lo sé y la sé Con el glitch de la velocidad Del comando y tal Y la Bertha Lo sé Pero ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Que ya lo sé Espera 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 ¿Estás? Vale Salva Rodríguez Me dice ¿La Nozzle se puede conseguir De otra manera Que no sea En la misión del Caltrap? Ya no Ya no Te la pueden fabricar Con el programa SDPC Pero En el juego Sin hacer ese truquillo O trampilla No No puedes encontrarla Yo tengo unas que farmeé Un día Que hicieron el mes de la caza En la que Soltaba una cosa especial Cada día Durante 24 horas Un bicho Ya lo he dicho muchas veces Pues ese día Al golem de oro Un día de noviembre Pasado Dio Dio la La Nozzle En nivel En el nivel En el que quisieras Farmearlo Y yo me fui En el EP8 Y farmeé varias Conseguí varias Porque lo daba En el 100% De los casos Me saqué varias No sé Que son las que tengo Pero vamos Oye esto Esto es por aquí No No Siempre me lío En la tripa Del tipo este Siempre me lío Y me voy Para donde no es Joder Siempre Otra de mis cosas Que soy una brújula Andante Pero estropeada Bueno yo todavía No me he caído hoy Elogio a mis vídeos De Dark Souls Muchas gracias A tu madre Muchas gracias Atención Alex Yopis Jiménez En el vídeo Donde Dark Souls Donde Al principio estoy Con un tipo Que me ayuda A pasar a los Los perseguidores gemelos Que son durísimos Y esto Es casi una proeza Me dice Yo me pasé Los perseguidores gemelos En solo Muy bien Muy bien Pero uno se me glitcheó Y desapareció Cosa que yo Lo he visto hacer Ayudando a otros Pero Pero si Yo lo he visto hacer Ayudando a otros Si Que se buguearan Y uno desapareciera Y es una pena Porque uno de ellos Te da el anillo De filos más dos Que por eso vas a por ellos A partir de NG Plus Pero el otro Te da una Nodachi No se si es NG Plus Plus O una NG Plus ya Pero el otro Te puede dar una Nodachi Darío Armas González Vic realmente recompensa Farmear la sala De los cofres que hay Tras matar a Butcherax Como jefe de incursión Un saludo Si en NP8 Si compensa Pero ¿Por qué? Joder Encima lo tengo Compensa Ahora Ahora te vas a cagar Macho Ah Pues ya se ha cagado Si compensa Farmearlos Pero no matando a Butcheras Compensa hacer el truco Que os mostré En un vídeo El glitch Con el Con el Gunzerker Y entras en la sala De tesoros En NP8 dan Y en En general En nivel En nivel definitivo Pero sobre todo Ya en las potencias Dan Bastante Bastante Bueno ¿Ha escogido la pistola Que ha soltado Scarlett? No No Ah no Estaba ahí en medio Qué cosas Qué cosas Qué cosas Vaya Me están llamando Pues no voy a poder contestar Ya lo siento Pero no voy a poder contestar ¿Quieres coger? No 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 Es de un desconocido No sé Luego Luego contestaré Bueno Seguimos Seguimos para bingo Darío No Salva Rodríguez Oye Vic Cómo conseguiste el traje Que llevas con cero Gracias y buen vídeo Es el traje de El DLC pequeñito Cazador de cabezas de navidad Que se llama El día del mercenario Ese traje es Es el traje de navidad Sí Es uno negro de ¿Dónde estás Kratos? Sí O sea Estás ¿no? Sí 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 Ah No sé si estoy haciendo yo Mucho daño Sin la Sin el B aquí No es muy buena Esta para darle A este No te embarres con ellos Kratos Ven para acá Ven donde estoy yo Ahí ya no Pues voy a tener que ir para allá Pues No, no, no No merece la pena Y ahí estamos prácticamente a salvo De los Y no salen los gusanos Así que vamos Vamos Porque Aquí Salta 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 Aquí Ahora Como ya han salido los gusanos Si no No nos salen Tú Dispárale al ojo Yo me encargo de los Joder Nos han salido todos Leñe Ahí, ahí Dale a ese ojo A ese ojo Carlos Juvenal Rivas Petay Me dice ¿Dónde estás Kratos? ¿Te levantas o no? Me levanto Sí, me levanto Ya no Pues ¿Dónde están? No, no A mí no me han matado Que arriba No, que te la han matado Tú Digo Ah, que lo he matado yo Pues Carlos Juvenal Me decía una consulta ¿Por qué Cuando llegué a 72 Hoy usé llaves doradas Saqué muchas armas 72 buenas Y no puedo matar nada Ni llegar a Santuari Es como si chocas Con una pared de ladrillos Con la boca Pues es que Está muy descompensado El Pepinazo Ahí va que voy Toma ¿Dónde estás Kratos? ¿Egen? Es que es lo que Os estoy diciendo Que está muy descompensado Y necesitas legendarias Las armas rosas En nivel ya 72 Tampoco es que sirvan de mucho Estamos disparando Al Al ojo ¿Qué le queda? El corazón Vale Oye Me voy a encargar yo De las bichas estas Encárgate tú de ¿Puedes levantarte? No tienes Norfleet No, mate No, mate Vale Vale Encárgate tú del bicho Vete Vete donde yo estaba Y yo me encargo De estos bichos Aquí abajo Venga Que yo sobrevivo Con la habilidad Aunque me peguen Y tú dale al Táctica superior ¿Quién te ha dado? Espérate que me levanto Creo ¿Dónde? No, no Ahí no Kratos Tienes que venir Donde estaba yo Ahí arriba Subidito Espera que te ayudo Que te ayudo Que te ayudo Que me dices Ah Que emoción Me he quedado sin Me he quedado Sin munición de pistola Que emoción Me produce esto Esto que me has disparado No me va a dar Que te piensas tú Que me vas a dar Más Ahora, ahora, ahora Ahora Toma Espero a que vengas Mientras Me cargo algún gusano Que no sé qué hace Disparando para allá Te lo digo en serio A ver El centro Que dices El corazón Ah, la lengua La boca Vale, vale Pues encárgate tú De eso Yo estoy aquí abajo Dándoles a los gusanos Ahora Que vas a morir 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 Zasca Zasca No vas a morir Que ratos Como vas a morir Uy, cuantos hay, no Zasca 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 Estás muerto Vivo Zasca Vale, vale Venga, abre la boca Tenemos que matar A las reinas Antes Para que empiece La siguiente animación A ver si consigo balas Ahora Por fin Bien Estás dando Céntrate Céntrate Tienes que venir aquí Kratos Arriba Ahí no te molestan Los gusanos Me molestan a mí Bueno, y si estamos Los dos arriba Ni hubieran salido Ahí, ahí No, hombre, no Trampa Eso es trampa, tío Venga Trampa Ya Bien Hecho Hecho, hecho Muy bien Pues nada El tesorcillo Vamos a ver Vamos a ver si tenemos Un poco de suerte Nos cae alguna legendaria Bien Qué más Pues eso es lo que pasaba Carlos Juvenal Que Como iba diciendo Que es muy difícil Nivel 72 ya Y que como no tengas legendaria Si hayas farmeado algo Lo vas a pasar muy mal Con Aunque tengas todo granate Lo vas a pasar mal Me dice Julián Muniz Bugallo Hola Big Gracias por tus vídeos ¿Podrías hacer un vídeo O comentar en el siguiente vídeo De Lleguemos a NP8 Todo lo nuevo que se sepa De la presecuela Es que Especialmente sobre los personajes Y hablar de la habilidad Del fragtrap Bueno Pues ya haremos uno Igual hacemos monográfico Solo de eso Y grabamos Pues muy cerca de este Pues sí Es una buena idea Ya se empieza a saber algo más Aunque tampoco es que sea Muy interesante Porque Ya lo veremos cuando Cuando Y queda un mes solo Cuando lo saquen Uncharte 3 Pides que le ayuden A subir de potencias Es de PS3 También Bueno Ha dejado tres mensajes El pobre debe andar Debe andar un poco desesperadillo Echadle una mano en PS3 Por favor Mirad su Gamertag En Bueno Gamertag Se llama ID ¿No? En PS3 Bien ¿Qué estamos haciendo? Yo acabo de hacer el idiota Y me he quedado bugueado Temome Temome Que me haya quedado bugueado Kratos Ah no Ya ha salido Ya Uf Menos mal ¿Por qué? Porque Pig Va a ir A por el Escondido Que está Aquí Aquí hay un escondido Y es un reto ¿Ves? Desafío Completado Es un desafío Y nos ha dado Dos azules Nada Y ahora subir Es un poco calvario ¿Eh? Porque Es un poco calvario subir No habrás Hasta que no llegue Cratillos Porque así Así por eso Por eso Porque ahora Entre que no me acuerdo Cómo se hace Y Patatín patatán A ver Una Dos Seguro que alguien dice Yo sé subir más rápido Seguro Porque yo Ay Dios mío A ver No En este No Este es demasiado alto Por aquí Ahí Y ahora Oh eh Kratos Claro Yo es que Casi me he ido Hasta abajo Dios A ver Ahora Yo también estoy llegando Bueno Creo yo Que estoy llegando A ver Bueno Me falta un poquito Pero Un poquito Muchito A ver Por aquí Por aquí Se puede No Ah 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 Venga Venga Hombre Ya estoy casi Ya estoy Ahora sí Ahora sí Joder Joder Kratos Aventura Aventuras Desafío Desafío Total Sí Sí Ah Parkour Extremo Ay Ay Ya estoy Ya estoy Bueno Vamos allá Primero los exteriores Que son más flojillos Y así Y así cogemos Algo Vamos a ver Un Scarab Attack Carving Mira El Scarab Este tipo De Jacobs De fusiles Son muy buenos En nivel normal Es una pena Que vayan perdiendo Poderío A medida que el juego Avanza Porque como disparan Manualmente Al final lo que necesitas No es solo daño Unitario de bala Sino que Muchas balas Alcancen el objetivo Porque ya os dije El que estaba Descompensado Crecía Abre 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 los grandes También Sniper Crecía Exponencialmente El daño Pero también La salud Mucho más Mira Un shield Alcalino Inmunidad corrosiva Nada del otro jueves A estas alturas ¿Qué es esto? Un Fuel Torch Fuel Torch A ver Algunos de estos Voy a coger Flare Torch Fuel Torch Assault Rhythmal Mira Este que me preguntabais El comando Tal que tal Pues mira Este el Rifleman Le viene muy bien También para mejorar Su poderío Con fusil de asalto Tamaño cargador Y daño armas Fusil de asalto El Rifleman Si encontráis alguno Así Azul Bueno Pues lo cogéis Yo me voy a coger el rosa Aunque yo necesite un Seekle Me vendría de cine Un Seekle Capacidad escudo Resistencia Nada Un Zuka Nada A ver Mira Una TMP Doble Sin daño elemental La pena que tienen Estas cosas Si fuera un Anarquist Doble Bueno Y ahora vienen Los de alta calidad Altísima Que son estos Que tienen la calavera Vamos a ver Joder Ya sé que hay un glitch Para entrar aquí Sin matar al bicho Y sé que lo arreglaron Pero de otra manera Se puede seguir haciendo Pero bueno Ahora ya hay muchas Hay muchas maneras ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Nada de nada? Dos veces Dos veces el mismo Azul ¿Qué dices? El Zuka de las narices Ve Que 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 Venga ¡Hombre! Un Madhouse ¡Ja, ja! Pin, pon, pin, pon El Madhouse Una mierda Una mierda De fusil de asalto Que lo da El loco de Lynchwood Este Ya sabéis El famoso loco Que antes estaba bugueado Y daba la Babymaker Por error Este es el que da El Madhouse Nasty Madhouse Eh Ja, ja Ahora lo cogeré Esperar Que me tengo que quitar Pues le voy a quitar La TMP Ya veis Que las balas Van un poco Rebotan Pero Ya habéis visto Que van un poco ¿Veis? Un poco como Les da la gana Ja, ja, ja Bueno Pues este es el Madhouse El fusil de asalto Madhouse Y esta es la escopeta De la que os hablaba Que es la escopeta Con la que podéis ¿Ves? Quita vida Entonces uno puede elegir Cuando Se va A A A A A activar la habilidad de acción Y por tanto Enganchar Una tras otra De acuerdo Kratos ya se ha Se ha ido Me parece a mí Sí Muy bien Bueno No ha estado mal este No ha estado mal Vamos a ver Tenemos que salir de aquí One Beach Hunter Me dice Ojalá tuvieras alguna Procturidad de jugar Borderlands 2 Contigo Gracias Pues no lo sé Igual alguna vez Yo creo que Alguna vez Podré No sé si Borderlands Y la presecuela Tampoco lo sé De momento la tengo Cogida en En PS3 No En En Xbox 360 Pero bueno Sé que voy a pillarme La La PS4 Y no sé En la nueva generación De consolas El futuro que voy a tener Ni por tiempo Ahora sí que me he quedado Bugueado Joder Que día llevamos A ver Ahora Espera Espera No no Ya está Ya Ya no Eso es lo que te iba a decir Que Eso Que marcharas Porque si no No Muy bien Esta última misión Toda la que hemos hecho hoy Te la permite hacer una segunda vez El juego Cogiéndola En Oasis Como misión secundaria Y Bueno Vamos a entregar la misión Y con esto habremos acabado Hoy La El capítulo 48 minutos Ya habéis visto que hoy Hemos ido mucho mejor Aunque lo ideal En la lucha contra el jefe Ya me habéis visto alguna vez En En una guía de cómo matar a este jefe Poneos donde me he puesto yo al principio No salen los gusanos Eh Y le podéis dar todo el rato Y prácticamente no os puede alcanzar Y le dais a placer Luego Cuando ya se queda quieto Bajáis abajo A matar a la reina es gusano Y luego ya otra vez Le machacáis el final Que ya es muy fácil La lengua final ¿Veis? Ya estamos Ya estamos aquí Ya hemos entregado Y ahí estaría Ahí estaría Como os digo Otra vez La misión para cogerla Bueno pues con esto Acabamos El DLC De la pirata Scarlet Y Seguiremos en orden El siguiente que empezaremos Torgue El DLC de Torgue Me imagino Ya dejaremos El de Hammerlock Para más adelante Bueno pues esto ha sido todo Muchas gracias Por la atención Y Creo que sí Que podremos hacer un capítulo Dentro de muy poquito Exclusivamente hablando De la presecuela ¿Eh? Kratos ¿Qué te parece? Bien Vale Pues nada Hasta luego